Iván Ruiz, invitados especiales. Bautista López García, honorable Iván Ruiz. Bien, parece que me anotaron mal aquí. Pero está resuelto. Hay una historia detrás de eso, pero está bien. Tú la puedes explicar, Radamé. Pero eso viene en breve. Sí. Es que eso viene en breve. Lo va a explicar en breve. Pero vamos a focalizar en el tema Junior Ramírez. Y este abominable hecho que tiene consternado este país. Todavía nuestros analistas y el programa le va a dar seguimiento muy de cerca. Y vamos a conectar en breve con nuestra plataforma de noticias de SIN. Hablé con Aide esta mañana de SIN. Y creo que tenemos apostadas dos live views de nuestro noticiero. Uno está en la policía y otro dando seguimiento a las posibles personas con las medidas de coerción. De manera que eso viene en breve. Mientras tanto, Abigail tiene una denuncia por ahí. Sí, Iván. Hay cosas en este país que sucede que son muy dolorosas. Y que son noticias. Se constituyen en noticias por el hecho que acontece. Yo tengo una comisión aquí del Distrito Municipal de Villa Sombreros, Baní. A la señora Francia, a su esposo Manuel, a un dirigente comunitario. Ella, un hijo, sufrió un accidente. Lo llevaron a la Plaza de la Salud. Lo primero que para ingresarlo le pidieron 100 mil pesos. Y luego, el joven falleció y ahora la situación es peor. Explique cuál es la realidad. Mi hijo murió el martes a las 10 y media. Me lo entregaron a las 5 de la tarde. Me hicieron que yo tengo que pagar 265 mil pesos en un mes. Cosa que yo no tengo. Cosa más terrible, Dios mío. Entonces, mi hijo tiene el seguro del gobierno y ellos no lo quisieron coger el subsidiado. Yo, la explicación es, Iván. Él tiene, tenía, tiene Senasa. Tenía. Senasa. ¿Por qué la Plaza de la Salud no quiere coger Senasa? Si Senasa es un seguro, inclusive de los mejores que hay. La Plaza de la Salud no sobrevive con impuestos nuestros. Claro. Claro. No es privado, ¿verdad? Un aporte grandísimo del gobierno. Porque, por ejemplo, la clínica Cruz y Miriam es privada y recibe gratuito a toda la gente que uno le envía. Pero bien, todo es otro caso. ¿Cómo consiguen ellos 265 mil pesos a pagarlo en un mes a la Plaza de la Salud? Ni en un año, ni en dos años. Gente muy pobre. Y luego de su hijo muerto. Exacto. Ya pasando por un dolor implícito, que hay que estar viviendo eso para saber lo que es. Y buscan abogados. Encima de eso, echarle esa baile. Y buscan abogados indolentes, porque para hacer acciones contra gente pobre que se le ha muerto un familiar, dependiendo de una institución así, tienen que ser abogados muy indolentes, que entonces van y hasta desalojan a esta gente. Madre mía. De la casita donde viven para que les pague la Plaza de la Salud. ¿Lo están presionando a ustedes para el pago? No, le dieron un mes. ¿Ellos no aceptan Senasa? Le dieron un mes y no quieren aceptar Senasa, cuando es un seguro que podía cubrir todo lo que se gastó ahí sin problema. Bueno, pues mira, si ustedes no tienen dinero para pagar eso. Ellos no tienen. Y tienen Senasa, simplemente no lo van a pagar. Simplemente no lo van a pagar. Y vamos a ver con Chanel, ¿qué podría hacer Senasa? El problema es que si ellos no lo aceptan, ¿qué puede hacer Chanel? ¿Me explico? Pero ¿cuál es la razón de que no lo acepten? Si la Plaza de la Salud acepta Senasa. Pero no es el Seguro Nacional de Salud. Claro, claro. La Plaza de la Salud no es el hospital nuestro. Pero claro. El Sedimar no lo reciben. Iván, 100 mil pesos le cobraron teniéndose en Asa, que yo creo que a ellos hay que devolverle ese dinero. Y voy a hablar y vamos a llamar a Chanel. Encima de que ya ha pagado, lo que deben es darle es la parte que le van a pagar. Devolverle ese 100 mil pesos. Y vamos a llamarle del show a Chanel para que nos explique cuál es la situación de que la Plaza de la Salud le cobrara ese dinero, le esté cobrando el otro dinero y no le cogiera el dinero. Necesito que no se vayan, Abigail. Y que por favor tú llames a Chanel ahora. Perdón, señor. Que a Abigail, que tiene una relación cercana con Chanel, lo llame. Y si de la Plaza de la Salud nos pueden llamar, este show sale para todos. Ojalá nos puedan llamar de Relaciones Públicas de la Plaza de la Salud y nos expliquen qué podemos hacer en este caso. A esta señora hay que protegerla. Su hijo murió. Y encima, miren lo que quieren hacer. También la quieren matar a ella. De manera que no la vamos a abandonar. Yo quiero que se mantengan por aquí y vamos a buscar una solución armoniosa. Show sale para todos. No huele eso a un pagaré notarial. Lo pueden afirmar pagarés en notariales para después quitarle todos, abogados abusadores. Madre mío, qué dolor.